La expectativa en el Diego Armando Maradona de la Plata. Tiro libre que va a ser el Emkin. Va a sacar la perota. Finalmente el arquero da el paso adelante, Sarfati. Va a devolver la boya. Saca Sarfati. Levanta la perota fuerte. Va a ir a buscarla Chagas. Chagas devuelve con un golpe de cabeza. Le pega para adelante. Corre a buscarla Juan Cruz de los Santos. Cae en la mitad de terreno. Va Damián. Damián recupera la perota. Damián saca de media vuelta. La tiró para Andrés Ferrari. Captura la perota en el sector defensivo Israel. Ferrari va a presionar al guardameta. La revienta. Revienta Sarfati. La tira a la mitad de terreno. Ya la sacó Chagas. Vino a buscarla Díaz. Va a buscarla Juan Cruz de los Santos. La recuperan. Otra vez va a presionar Fabricio Díaz. Van Van Moun. Ahí duelo de capitanes. La perota va sobre el centro. Espera Ibrahim. Busca meterle la perota al otro lado. Donde está colocado Senior. Recibe ahora en zona defensiva el futbolista Lemkin. Va Uruguay encima de los zagueros. Israel Love que se muestra sobre el costado Fengol. Viene la perota de Lemkin para Israel Love. Israel Love cruza la frontera. Campo ajeno. Espera Juan Cruz para marcar. Derivaron la perota para Revivo. Revivo con el balón. Revivo la toca hacia el recién ingresado Ibrahim. Ibrahim va colocando sobre la banda. Viene más atrás. La mueve Israel. Espera recuperar a Uruguay. Lo hace con Damián. Damián poniendo la perota para Anderson. Anderson la lleva. Va a la contra. Viene para el cepillo. Le pecan el taco. El cepillo la perdió. Qué mala liga. Va a marcar Uruguay. Toma Maturro. Subió Maturro. Va llevando la perota a Maturro. Viene Alan Maturro. Se mandó. Tiró. Pegó en el palo. Gol. 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 ¡Venga me subió! Gol. Gol uruguayo. Gol uruguayo. El cepillo González. Se baña de alegría. Maturro se manda. Una jugada fenomenal. Increíble. Anderson se vuelve loco. La jugada pone Uruguay arriba en el partido. Saca ventaja Uruguay. A los 16 minutos explotan todos los uruguayos. Acá en la plata. El corazón inmenso gigantesco de Maturro. Para llevarse la pelota. Saclar flor de cañonazo. Y después cargaron todos. Todos sobre los zagueros de Israel. Y la pelota terminó en el fondo del arco. Entre el zapatito generoso de Anderson y los zagueros. Llega el toque. Para que la pelota termine en la red. Uruguay con un intratable Anderson Duarte. Con el corazón generoso de Maturro. Y con la fuerza del cepillo. Con el partido 1 a 0. Nos firma el 7. Otro golón de Anderson Duarte. Otro gol de esos que quedan para la vida. Quedan para la historia. Una jugada impulsada por uno de los futbolistas más temperamentales. De mayor categoría, calidad. Como Maturro. Una pelota que parecía perdida en la mitad de la cancha. Y desde ese lugar. Él se encargó que una bola sucia se aclarara. Ingresando al área luego de ese toque en el palo. El temperamento. El corazón de Maturro. Una jugada sensacional. Un notable remate que terminó dando en el parante. Y el oportunismo de quien había tenido las mejores posibilidades. Anderson Duarte. Y el golazo para Uruguay. Hermoso momento para que llegue el gol. Extraordinario lo de Alam Maturro. La figura de Uruguay. Cómo se descolgó. Qué bien que le pega. Remate cruzado abajo. La pelota pega en el palo. Arremete a Anderson Duarte. Para mí es el zaguero que se la lleva puesta. Un gol fundamental de una enorme figura como Alam Maturro. Golazo. ¡Di Cololo! Sport 8-90. Saca la pelota Uruguay. Otra vez en las puertas del área. Dos de cinco. Va tomando la pelota Israel. Viene en dirección del Emkin. Se vienen todos ellos. Ahí va el Emkin. No lo dejan tirar. Bola que viene hacia atrás. Uno a cero Uruguay. Avanzando Israel Love. Tira el arco. Afuera, 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 afuera. Afuera, 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 afuera. Afuera, 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 afuera. El tiro de Israel Love. Estamos recorriendo dos con veinte de cinco. La gente comienza a cerrar puños. El ruso Pérez sale del banco y da indicaciones con Broly. La gente se vuelve loca. Nos estamos metiendo en la final. Va a entrar Siri. Va a entrar Nicolás Siri. Soy Celeste. Están ganas de ponerse a cantar. Soy Celeste. Soy Celeste. El grito que nos hace desentendernos del partido. Emocionarnos mucho. Estar al borde de la lágrima. A punto de celebrar esto que es fantástico realmente. Va devoliendo la pelota Israel. Estamos recorriendo un minuto diez final para el desenlace. Para el capitán Fabricio Díaz. Saca la pelota. Devuelve de Rittis. Toma Damián. Saca la pelota Damián. Entramos a jugar el último minuto. Esto se acaba, señoras y señores. Llevando la pelota al arquero. Gana Uruguay uno a cero y se mete en la final del Mundial. Vamos, Bosel. Saca la pelota Chagas. Devuelve la pelota Chagas. Con el dolco enseguido por Anderson. Estamos metiéndonos en la final. El cepillo la tiene. Viene el cepillo. Contragolpe. Lleva la pelota. El cepillo. Va el cepillo. Corre el cepillo González. La cuida. Quedan 40 segundos. La tiene el cepillo González. Va el cepillo. El cepillo. El diez. Sigue con la pelota. Va sobre el fondo de la cancha. El cepillo se le fue. Se le fue afuera. 30 segundos finales. Uruguay a punto de meterse en la final. Se va a realizar la variante. Ahí viene Siri. Se va Damián García. Queda nada más. El tractorcito agotado. Aquí está Esports 890. Desde la plata. Desde el comienzo del Mundial. Acompañando a los gurises. Alentando la ilusión celeste. Esperando a este momento que se va a dar. Estar en la final del Mundial. Este es nuestro grito. Estos son los uruguayos. Que han venido a la plata. Casi 20.000. Para estar esperando el final del partido. Siri en el terreno. Se va a terminar. Se va a acabar. Las banderas por el aire. Volveremos. Volveremos. Ese grito. Se termina. Se termina. Se termina. Se termina. Saca Facundo. Se termina. Se termina. Se termina. Señoras y señores. Griten fuerte. Celebren fuerte. Festejen fuerte. No queda tiempo para más nada. La pelota va afuera. Lo miro a José María Sánchez. Se acomoda el pelo. Está por hacer sonar su silbato. Tiene el gran Alan Maturro. Para sacar la pelota. Señoras y señores. Como te iban a discutir Alan. Va a sacar la pelota Maturro. Devuelve Maturro. Tira el balón. Viene sobre el área. La toma el arquero. Jugamos 5 con 40. Devuelve la pelota el arquero. Vaya Chagas. Vaya Chagas. Vaya Chagas. Saca. Revienta Chagas. Pierde. Se la llevaron ellos afuera. Ahí lateral. Ahí lateral. Va a explotar la plata. Vamos a explotar todos. Vamos a gritar todos. Vamos a celebrar todos. Uruguay va a estar en la final del Mundial Sub-20. Estos pibes lo hicieron. Sí, lo hicieron. El cuadro de Broly lo hizo. Lo hizo Uruguay. 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 El grito. Uruguay. Uruguay. El grito. Uruguay. 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 Pelota afuera. Uruguay. Uruguay. El sentimiento de todos los que acá nos venimos. A emocionar con este cuadro de pibes. Israel va. Tiene una última bala. Quita Uruguay. Toma la pelota Fabricio. Esto se va a terminar. Va a terminar el partido. Hay falta. Tiro libre para Uruguay. Se hace desear el árbitro. Estamos jugando más de la cuenta. Anderson es todo el país llorando afuera en el banco de suplentes. Nosotros esperamos el desagogo final. Para contar cómo nos metimos en la final. Cómo otra vez este país pequeño que tenía medio mundo lesionado. Supera las adversidades. Trepa montañas. Para ser finalista del mundial. Va a pegarle Bocelli. Tiró Bocelli. Se acabó. Se acabó. Uruguay no más. Uruguay en la final. Uruguay en la final. Qué lindo contarlo. Qué lindo estar acá. Qué lindo serista de estos pibes. Uruguay se mete en la final. Lo lograron. Anderson Duarte tocó esa pelota. El corazón de Maturro llevó adelante con un cañonazo infernal. Y después del grito, la celebración y el festejo. Esto es único. Maravilloso. El fútbol regala este tipo de situaciones inesperadas. Y este grupo de pibes lo logró. Estamos adentro de la final. Estamos en el partido soñado. Estamos para definir quién es el mejor del mundo. Uruguay 1. Irra del cero. Uruguay que no ni no. Otro triunfo histórico de esta selección. Que se da el gusto de ser finalista de un mundial. Suena fuerte porque es algo, la verdad, que parecía como algo inalcanzable. Y más después de todos los problemas con los que tuvieron que convivir. Hoy un triunfo indiscutido. Con una autoridad brutal. Con un segundo tiempo de un equipo ofensivo. Fiel a la ideología futbolística que tiene Marcelo Groni. Hoy se puede decir que este equipo lo representó al entrenador. Jugó un segundo tiempo yendo al frente siempre. Despreocupándose a veces desde la inconsciencia de estar ganando. No se preocupó nunca por ir a controlar los espacios defensivos. Ni por sobrecargar esa zona de la cancha. Hoy Uruguay lo ganó con luz en el segundo tiempo. Demostrándose enorme calidad en jugadores como Alan Maturro, Randall Rodríguez. Bueno, es impresionante la alegría de la gente. La alegría de los jugadores. Absolutamente merecido. El equipo lo dio todo. Y hasta lo que no tenía. Es impactante el esfuerzo de esta selección. Cómo salió a buscarlo en el segundo tiempo. Con un equipo diezmado. Con menos jugadores que cuando comenzó. Pero el equipo mentalmente allá arriba. Siempre dándolo todo. Con jugadores que rayaron en gran nivel. Con el equipo yendo al frente. Tratando de evitar el alargue. Llegando con ese gol de Duarte. Pero con esa corazonada de Alan Maturro. Y con un final defendiéndolo todo. Impresionante lo que dio el equipo. Impresionante el equipo de Marcelo Broly. Que se merece todos los elogios. Junto con estos jugadores. Uruguay es finalista de la Copa del Mundo.